experto en temas de economía y finanzas. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco como siempre el que nos hagas el favor de tomar la llamada. A contrario, Eduardo, un gusto saludarte, muy buena tarde, y a tus órdenes. Oye, ya vimos los aumentos de tasa de interés por parte de Banxico, que son puntos clave. La FED subió tasas de interés hace prácticamente tres semanas, y México no respondió con un alza de sus tasas. ¿Cómo ves este tema y el tema del empleo y el subempleo en la República Mexicana? Bueno, mira, si gustas vamos primero con el segundo tema. El día de hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio sus datos acerca de la tasa llamada de desocupación, es decir, la estimación que se hace del número de personas que queriendo encontrar una ocupación, así sea en la economía formal, o en la informal, no lo han hecho, no lo han podido conseguir en la última semana. Esta tasa del tres punto cinco por ciento con respecto a la llamada población económicamente activa, quiere decir que se traduce en dos millones de personas que no encontraron ocuparse más de cuatro horas en una semana. Y bueno, el dato tiene que ver mucho con la condición, no solamente en la cual pueden encontrar esa ocupación, sino el ingreso que obtienen por ello. Las condiciones en las cuales hoy se generan empleos en el país, bien sea, como te repito, en esa economía formal o informal, tienen muchos asegúnes. Por ejemplo, el cincuenta y ocho por ciento de esa población económicamente ocupada está en economía informal, en alguna condición de informalidad, ya sea ocupando los propios recursos de su casa, como pueden ser pues estas cosas que vemos nosotros como la venta de alimentos a la puerta de la casa, o bien un servicio de limpieza a domicilio, etcétera. Pues ahí hay treinta millones de personas ocupadas en la economía informalidad, en alguna condición de informalidad, ya sea por salario, ya sea por condiciones laborales sin contrato, etcétera. Y tenemos nosotros que en los cálculos que se hacen de toda la población ocupada, y es más, si nuestro auditorio quiere ir tomando nota, el número de horas promedio que trabaja una persona en la semana es de cuarenta y tres horas, y el salario que obtiene por cada hora de esas cuarenta y tres trabajadas, está en un promedio de treinta y cuatro pesos, lo cual te da a la semana un ingreso, o al mes si lo quieres sacar, en términos de de una cuenta así cerrada, cinco mil seiscientos setenta y ocho pesos en un mes de ingreso para una persona que trabaja cuarenta y tres horas a la semana, y estás hablando de que es una persona que se ocupa en la economía formal, entonces un promedio de ingreso con esos niveles no da para sostener un hogar, de ahí que las personas tengan que buscar una ocupación adicional para generar ese ingreso que quieren llevar a la casa, o bien que trabaje otro miembro de la familia, entonces la precarización de los salarios que está ahí en estos datos que que obviamente publica Inegi, pues nos hace ver que la ocupación en México, pues de repente escuchamos a nuestros funcionarios afirmar de que la tasa de desempleo se va reduciendo, pero la condición de precariedad es la que va creciendo, entonces, bueno, pues qué mejor que esperar tener empleos bien remunerados, pero esa es la condición también de las condiciones en que los empresarios están ofreciendo trabajo, hay una gran oferta de mano de obra, si así lo queremos poner en ese término, y los empleadores, pues se dan el lujo de verdad de rechazar de entre muchas postulaciones a quien acepte menores salarios. Ahora, en las inversiones, doctor Raimundo Tenorio, se nos dice que no hubo necesidad de subir las tasas de interés porque ya se habían tomado las medidas necesarias, ¿así lo consideras tú ante lo que está planteando en Estados Unidos la FED? Sí, mira, la FED lo que ocurre es que tiene varios mandatos, uno de ellos es contribuir al crecimiento económico, otro es preservar justamente el empleo de acuerdo al ciclo en que se encuentra la economía, y sobre todo su tasa de inflación. Entonces la FED observó buenos síntomas en la economía norteamericana, además de que de continuar con la flexibilidad que antes se tenía, pues podía generar periodos inflacionarios, de ahí de que la FED elevó la tasa de interés en veinticinco puntos porcentuales, esto ha llevado a un rango de punto cincuenta punto setenta y cinco, y la especulación es de que este próximo jueves que se reúna el Banco de México aumente otra vez la tasa de seis punto veinticinco a seis cincuenta. Yo soy de los que no está de acuerdo con ese escenario. Con mis alumnos tenemos un modelo en el cual, dadas las probabilidades que se presentan, estimamos que tanto sí se puede dar ese campo, y nuestro modelo arroja un setenta por ciento de probabilidad de que no va a haber ajuste en la tasa de interés del Banco de México, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, afortunadamente, se ha apreciado en las últimas tres semanas. Como sabes, estamos en niveles cercanos a los diecinueve pesos promedio. Esto le quitó una fuerte presión al haber bajado desde veintidós pesos que se encontraba el veintitrés de enero, hoy a diecinueve pesos. Entonces, el Banco de México tiene un respiro de especulación en el cual no tiene que utilizar la tasa de interés para defender el tipo de cambio, entre otras cosas. Eso es de que para pasar mañana, estimamos que el Banco de México no va a ajustar la tasa. Bueno, pues ojalá sea así, porque en caso de subir los primeros afectados serían los créditos hipotecarios, y aquellos que tenemos deudas en las tarjetas de crédito, bueno, como si nos echaran la soga al cuello, ¿no? Sí, Eduardo, sobre todo porque son tasas variables, entonces, pues también eso merma el ingreso de las familias y de quienes hacemos uso del crédito, así que, pues ojalá, y sean buenas noticias el próximo jueves, de que al menos por un mes más, el Banco de México no estaría pensando en incrementar las tasas de interés de referencia. Pues vamos a poner un sirio pascual bien encendido, ojalá que que escuchen tu voz, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, que además es muy conocedora de del tema, ¿no? Ojalá que tengas boca de profeta. Ah, bueno, pues más que voz de profeta, pues es también voz científica, al final de cuentas, pues tenemos también que partir de la utilización de la ciencia para poder llegar a probabilidades como la que he estado comentando. Y como dicen en economía, ¿no? Se hacen los pronósticos para después explicar por qué no salieron. Aunque también podemos, claro, la mitad del tiempo explicar por qué sí pasó, y la otra mitad del tiempo explicar por qué sí pasó. Pues ojalá que así nos echemos los minutos, ¿no? Explicando por qué sí pasaron las cosas. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, un placer como siempre platicar contigo. Ah, yo te envío un fuerte abrazo, Eduardo, a todos como siempre, y el placer es la distinción de estar en este espacio. Muchísimas gracias. Él es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de economía y finanzas allá en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Vámonos a economía y finanzas. Economía y finanzas.